Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco, estás mojado, o sea, no te quiero. Qué gracioso que sos, contame. Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco. Amigo, Amigo, quiero mostrarles algo. Qué gorda lechona. Una canción. ¡Ay, me encanta la canción! ¡Cállate, Susana! Veámosla. Veámos la canción. Anthony, Terry, Susana. Yo soy la guatona Candy, gorda mala, gorda láser para ti. Si no vaya un láser por los pechos, se lechona de Candy. Amo tanto a Terry, aunque no quiera ver mi mapache. Tengo celos de Susana, me calienta la sony. Debo tranquilizarme y tomarme o comerme un armoní. Pero los celos me enloquecen cuando me veo la sony. Coquetearle a Terry, invitarlo a nadar en su pony. Me llevo el hueco y aparece lo peor de la carne. Y te hay una zanja aquí. ¡Cállate, Clint! Me llevo el hueco y aparece lo peor de la carne. Y descubrirás que yo sentar a veo mejor. Y empujaré a la Susana, a donde en verdad no sé si vive o dispararé. Podría ser que al final rompiste el cristal de click. Podría pasar que nada más hablar. Yo tengo un papá que te sabe cantar y bailar. Esta vez Tony... ¡En la colina de Pony! Podría ser que al final me quedes sola con click. Y ocupes tu piel de papel confort. Le como las tripas y el corazón. Quizás así Terry me quiera besar. Y tuyo que Terry es terrible, weón. Y veo a Susana la voy a volver a empujar. ¡Supar! ¡L agua de Natal!